Hola Naseros, ya estamos otra vez aquí En su día ya expliqué cómo poder ver una película a través de Plex y una Playstation 4 Pero era una manera un poco provisional a través del navegador Como ya habréis leído en muchos sitios, ahora Plex ya está disponible para Playstation 3 y Playstation 4 Como ya habréis leído en muchos foros y en muchos sitios, Plex ahora está disponible tanto para Playstation 3 como para Playstation 4 Plex es un media center que últimamente está cogiendo mucha fuerza Entonces vamos a ver cómo se configura y cómo funciona Lo primero que tengo que aclarar es que este sistema de Plex para Playstation solo está disponible a través de Plex Pass Aunque Plex es gratuito, deberéis saber que Plex Pass es de pago Es una suscripción mensual que deberemos pagar Eso nos dará derecho a varios servicios que tiene Plex Pass que el Plex normal para entendernos no tiene Dicho esto vamos a ver cómo se instala, vais a ver que es muy sencillo Aquí está mi Playstation, bueno realmente es la de mi hijo, yo no juego nunca Y vamos a la sección de Televisión y Vídeo, le damos para abajo Y como vemos aquí tenemos Plex Como vemos en la parte de abajo de Plex sale una flechita hacia abajo que quiere decir que lo podemos descargar Accedemos a él y le damos a descargar Plex se ha añadido a descargas y ahora ya se está descargando Otra cosa que también debéis tener en cuenta es que Plex le hace falta un servidor Plex consta de una parte servidor y de una parte cliente Todo esto lo expliqué ya en su día en dos videotutoriales de naseros Voy a pausar la grabación y una vez que haya terminado volvemos Ya está instalado Le damos a iniciar Está arrancando Como ya expliqué en su día en el tutorial de naseros Podemos activarlo a través de una cosa que se llama PIN Es muy sencillo, tan solo tenemos que ir a nuestro navegador e introducir esta dirección HTTP dos puntos barra barra Plex punto TV barra PIN Metemos este código que aparece en pantalla y se añadirá Vamos al ordenador y vamos a hacerlo Ya estamos en el ordenador Vamos al navegador, lo abrimos y accedemos a Plex TV Barra PIN Nos tenemos que loguear con nuestro usuario y nuestra contraseña Nos logueamos Y ahora nos pide el código que aparece en la pantalla de la Playstation 4 Lo metemos Y le damos a conectar Como vemos, ya aparece aquí las series, las películas y los home videos Home videos serían los videos domésticos Aquí vemos los dos servidores que tengo yo Le damos para arriba El QNAP 269L Que es un NAS con procesador Intel Y el QNAP 412 Se me olvidó decir que de momento, recién lanzado, no disponemos de la música ni de las fotografías Solo podemos ver series y películas En posteriores actualizaciones incorporarán las fotografías y la música De momento solo tenemos el vídeo En serie, si le doy a serie Le vamos a dar a una serie cualquiera Por ejemplo, a Homeland Este capítulo Le damos a X Y aquí nos aparecen los datos de la película Como vemos, es una película que está a 720p Con Dolby 5.1 de sonido Le damos a Play Comienza el buffer En episodios anteriores Estoy en el aeropuerto Estoy viendo a Farad Gassi en este instante Como veis, la calidad de visionado es muy buena Le doy para atrás Vamos a poner una película en alta definición 1080p Aquí está Gravity Como podemos ver abajo Gravity es una película que está en 1080p Y con sonido Dolby 5.1 Vamos a ver que tal la reproduce Si tiene lag y si la play es capaz de hacerlo bien Le damos a Play Aquí la tenemos La carga muy rápido Voy a darle para adelante Ya está La quito Y ahora vamos a ver una cosa muy importante Como ya hemos visto Hay dos requisitos Una tener Plex Pass Y otra tener instalado un servidor de Plex Pero vamos a ver que esta es la primera versión Que han sacado de Plex Para Playstation Y vamos a ver que ocurre Si utilizo un NAS que tiene procesador ARM En este caso un QNAP 412 Al igual que antes Tengo las series y las películas Vamos a series Aquí tengo las series Y vamos a ver como no es capaz de transcodificar Es decir El NAS que he utilizado antes Tiene un procesador Intel Por lo cual era capaz de transcodificar en tiempo real Y de enviar el formato que le hace falta a la Playstation Para reproducir Pero con un NAS con procesador ARM No se puede hacer Porque de momento esta versión de Plex No admite transcodificación Vamos a verlo Le damos un capítulo cualquiera True Detective Vemos que está en 720p Con sonido 5.1 Le damos a Play Y ves Nos dice que ha habido un problema Le damos otra vez a intentar Try again Y sigue igual No hay manera Nos dice que el servidor no puede Vamos para atrás Vamos a películas Aquí están las películas Y voy a poner una película Que no sea en alta definición Por ejemplo Esta Super Buddies Si Cosme No hay manera O Solo Lo Quero Aunque madpro Peouflia Que sí Y Gracias. Gracias.